Un saludo un saludo un saludo un saludo de la cubeta un saludo un saludo un saludo tan enorme que está en esta palma le quite la cubeta aunque se ve fea mi hermano me dijo que se veía fea, tal vez le pongo otra que tengo por ahí, está más bonita aquella que está por allá lejos por el aire acondicionado, quizá le ponga eso, ponemos alguna de clay, pero el árbol este está enorme, más grande que yo.